Hola, hola mis amores, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y recuerden, hoy es inicio de semana, entonces, ¿qué día será? ¿Alguien puede decirme? A ver, vamos a pensar, si la miss dice que es inicio de semana, ¿qué día será? Vamos a pensar, y es el día... Es el día lunes, mis amores, ¿sale? Hoy estamos a lunes 8 de noviembre del 2020, y vamos a iniciar una clase nueva. Entonces, vamos a ir rápidamente por nuestra libretita, y la vamos a ubicar en esta hojita. ¿Ya se dieron cuenta qué hay? ¿Ya se dieron cuenta? Vamos a ver, vamos a ver si alguien ya se dio cuenta. Muy bien, aquí hay varios nombres de mis alumnos, ¿sale? Aquí hay varios nombres. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a observar nuestra hojita, y vamos a identificar nuestro nombre, ¿sale? Por ejemplo, aquí entre todos estos nombres, está el nombre de mis, o sea, mi nombre. Entonces, por ejemplo, ¿yo me llamaré Leonel? No, ¿verdad? ¿Yo me llamaré Amaral? No, ¿verdad? Yo me llamaré Atziri, no, ¿verdad? David, no. Romina, no. Jesús, no, tampoco. Daniel, no, tampoco. ¡Ya encontré mi nombre! ¿Ya lo vieron? ¿Sí se acuerdan que les dije que inicia con la letra J? Aquí está, y es Jocelyn. ¿Ya lo vieron? Muy bien. Bien, entonces, ahora, nosotros, ahí en tu libretita, tienes tu nombre. Está tu nombre entre todos otros nombres, así como aquí. Yo ya lo mencioné, espero que hayas escuchado el tuyo. Y ahora, ya que ya lo identificamos, vamos a remarcarlo con muchos colores, ¿sale? Con muchos colores. Aquí primero lo vamos a encerrar. Aquí está mi nombre, ¿sale? Y ahora, ya que ya lo identifiqué, lo vamos a remarcar con muchos colores. Pero esperen, ya que lo identificamos aquí, ahora, lo vamos a remarcar acá, en la siguiente hojita, ¿sale? Aquí está, aquí está mi nombre. ¿Y cómo dije que me llamo yo? Jocelyn, ¿sale? Jocelyn, ese es mi nombre. Tú vas a vocalizar tu nombre. Entonces, ya que ya lo identificamos, ahora, vamos a empezar a remarcar, a remarcar con todas nuestras crayolas, ¿sale? Y vamos a ir vocalizando, vocalizando nuestro nombre. Yo, en mi caso, es Jocelyn, ¿ya lo vieron? Jocelyn, ¿sale? Entonces, vamos a ir haciéndolo, mis amores, y vamos a ver cómo nos queda. Recuerden, ya que ya terminamos este ejercicio, vamos a pasar al siguiente. Si no hemos terminado este ejercicio, le vamos a poner pausa al video, ¿sale? Para que después pasemos a otro ejercicio. Y ahora, ya que ya terminamos ese ejercicio, ahora, vamos a pasar con el ejercicio de matemáticas. Y yo quiero presentarles un nuevo número, ¿sale? Si se acuerdan que estamos viendo el número 1, que es nuestro dedito índice, y lo vamos a despertar porque él es el 1. ¿Sí se acuerdan? Muy bien, ahora, yo voy a despertar a otro dedito, ¿sale? Que va a ser el dedito número 2. Va a ser el dedito número 2, ¿sale? Entonces, ya tenemos dos deditos, dos deditos despiertos. Entonces, vamos a despertarlos y vamos a abrirlos, cerrarlos, abrirlos, cerrarlos, abrirlos, cerrarlos, ¿sale? Este nuevo número que vamos a ver es el número 2, ¿sale, mis amores? Entonces, vamos a ir rápidamente por nuestra libretita y nos vamos a ubicar aquí, en el número... ¿Cómo dijimos que se llama? En el número 2, ¿sale? ¿Ya vieron? Muy bien, entonces, ahora, aquí está el número 2. Así es la manera en la que se escribe, ¿sale? Ya vieron que es como un rompecabezas, ¿ya vieron? Este es el número 2, ¿sale? Ya lo observaron muy bien. Y aquí está su nombre. Él es el número 2 y aquí está su nombre. ¿Ya vieron? Aquí dice 2. ¿Y aquí cuántas abejitas habrá? ¿Sí se acuerdan que yo hice el conteo con mis deditos? Que es el número 1 y el número 2, ¿ya vieron? 1, 2. 1, 2. Entonces, ¿aquí cuántas abejitas habrá? Una abejita, dos abejitas. Recuerden que después del 1 va a seguir el número 2. Entonces, ¿qué vamos a realizar aquí, mis amores? Entonces, nosotros vamos a colorear al número 2, perdón. ¿Sí se acuerdan que ya vimos varios colores también? ¿Sí se acuerdan el color de las nubes? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? A ver, vamos a mencionar ese color. Yo ya se los presenté y es el color... El color... No los escucho. ¿Cómo? 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 El color azul. Y ahora, vamos a ver también el color del sol. ¿De qué color es el sol? También ya se los presenté. Miren, les voy a dar una pequeña pista. A ver, el color del sol. Vamos a ver el color del sol. ¿Cómo se llama? Es el color amarillo. También, ¿qué otro colorcito hemos visto? El color de las fresas. ¿Sí se acuerdan? El color de las fresas es color rojo. El color del fuego. También, ¿qué otro color hemos visto? Mmm, ya me acordé. El color de las uvas. ¿De qué color son las uvas? Si se acuerdan que lo acabamos de ver, es el color... El color morado. Entonces, nosotros podemos elegir cualquier color que ya hayamos visto. Pero recuerden, cada piececita va a ir de un diferente color. Entonces, por ejemplo, este lo coloreamos de amarillo, este de verde, este de moradito, este de azul y este de rojito. ¿Sí se acuerdan? Muy bien. Entonces, vamos a colorear cada partecita del número... ¿Qué número dije? Del número 2. Y después, vamos a adornar las abejitas. ¿Qué tan bien? ¿Cuántas abejitas son? Vamos a contarlas otra vez. Una abejita, dos abejitas. ¿Sale? Y después, vamos a colorear su nombre. Su nombre para que este ejercicio se vea muy, muy guapo. Entonces, vamos a realizar el ejercicio y quiero ver cómo nos va quedando. ¿Ya vieron, mis amores? Y así yo voy coloreando el número 2. ¿Sale? Por partecitas. Y ahora, yo quiero ver cómo decoras a las abejitas. ¿Sale? ¿Eh? Recuerden que las abejitas son de color amarillo. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a hacer el ejercicio y vamos a ver cómo nos queda ahora sí. Recuerda que si no has terminado este ejercicio, no puedes pasar al siguiente. Entonces, le tendríamos que poner pausa aquí. ¿Sale? Y ahora, ya que ya terminamos, vamos a ver un nuevo tema que va a ser el de conocimiento del medio. Que va a ser el de los animales salvajes. Vamos a ver esta semana los animales salvajes. ¿Sale, mis amores? Y ahora, vamos a ir rápidamente por nuestra libretita y nos vamos a ubicar en esta hojita. ¿Sale? Entonces, yo quiero decirle que los animales salvajes viven en la selva. ¿Sale? Muy bien. Donde hay mucha vegetación. Así como aquí que hay plantitas. Allá hay árboles muy grandes. Pastos, ramitas. Entonces, yo ahorita te voy a mandar un videíto. Espero que lo puedas observar. ¿Sale? Y ahora, ya que ya lo observaste, vamos a ver aquí. Y vamos a iluminar todos, 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 todos los animales que están aquí. Como el león. ¿Cómo le hace el león? ¿Cómo le hace? Eso, como el elefante. ¿Cómo le hace con su larga boca, con su larga tropa? ¿Cómo le hace? Muy bien. La jirafa, con su cuello largo, largo. ¿Ya vieron? El hipopótamo, que está en el agua. ¿Sale? ¿Qué más podemos observar aquí? ¿Esta cómo se llama? Es una cebra. ¿Sale? Un changuito. Entonces, nosotros vamos a ir coloreando una por una. ¿Sale, mis amores? Y yo quiero que tú me digas qué animal salvaje es el que te gustó más. Y también el que pudiste ver en el video. Entonces, vamos a colorearlos, mis amores.